Aniversario de Sabroso, vos podés creer que hace 20 años que arrancaba Sabroso, 20 años, increíble, parece mentira como ha pasado el tiempo, yo me acuerdo del primer baile, me acuerdo que esa noche bailé como loco, bueno creo que en un momento Wally desde el escenario me dicen párenlo al pelado, claro, párenlo al pelado, gritaba el locutor paren el trompo, paren el trompo, paren el trompo, Exactamente Estaban los pies solos Sí, se venían, bueno, no sé si estamos conectados con los chicos de Sabroso, ya ahí estamos Qué bueno Ahí está Wally, la tuta y Marcelo, buen día, feliz cumpleaños Gracias a vos, buen día Bueno Gracias, buen día a vos Bueno, qué tal, tuta, buen día, cómo andás Buen día, un saludo para todos ahí, muchas gracias Bueno, yo recién en broma decía que la verdad que pasaron rápido los 20 años, supongo que para ustedes, para ustedes que lo hacían, ha sido un soplo, ¿no?, porque han hecho muchas cosas y cuando uno está ocupado haciendo cosas los años pasan, pero pesan, es el problema Como dice el tango, volver 20 años no es nada Sí No es nada, pero es mucho Wally, yo no te saludé, discúlpame No, no importa, no importa Creo que te había dicho, hola Wally, bueno, a lo mejor con este lío del Zoom No, bueno, te pregunto a vos, nos voy guiando yo desde acá para no empiojar la comunicación Wally, contame, ¿cuántos discos se han editado de ustedes en estos 20 años? Te soy honesto, perdí la cuenta El que lleva todo matemáticamente contabilizado es el Tuta García Sí Así que le voy a redirigir esa pregunta a Carlos Daniel García Bueno, Tuta, ¿cuántos llevan vos que sos el contable? El contador Mirá, la cuenta exacta tampoco la tengo, pero yo calculo que son más de 50 discos ¡Qué bárbaro! Entonces ni siquiera les pregunto la cantidad de baile Porque si se han perdido los discos Se han perdido la cuenta de los discos y imagínate lo baile Claro, tremendo Bueno, le pregunto a Marcelo allí Lamentablemente por la pandemia no se puede hacer un festejo a lo grande como debería ser Pero yo recuerdo que aquella aparición en el Estadio Córdoba debería ser más o menos algo así No sé si acuerdan de ese hecho, ¿no? del estadio Sí, obviamente, ¿cómo olvidarse de eso? Es más, estuvimos dos veces ahí en el Estadio Córdoba Una vez presentando un disco que se llamó, si mal no me equivoco Mundo Sabroso y después festejamos los 10 años Los 10 años Bueno, yo creo que marcaron un hito Un hito, ese show fue tremendo Fue un hito de la música popular de Córdoba Después el otro, no sé si hay otro impacto así tan grande Le pregunto a la tuta que parece ser que es el que tiene más memoria ¿Qué otro impacto más grande reconocen ustedes en estos 20 años? No, creemos que a nivel show, los dos estadios Córdoba que se hicieron ¿Qué sé yo? El Luna Park también fue algo importante Y un par de... El Estadio de San Martín de San Juan en San Juan Bueno, hemos hecho varios estadios, hemos tenido la posibilidad de que la gente se haya volcado masivamente Y bueno, felices de estos 20 años festejados en algún momento cuando esto se abra Wally, buen día chicos, un gusto como siempre saludarlos Y felicidades Un gusto para ustedes, para todos sus seguidores, para toda la banda Wally o Marcelo, ¿en qué etapa están hoy de la banda? ¿En qué momento se encuentran hoy? Como decía el lagarto, más allá de la pandemia De las imposibilidades, de todo lo que nos ha tocado vivir ¿En qué momento está la banda hoy? Bueno, ¿qué tal, vacas queridos? Mira, Sabroso está en una etapa de producción Porque a lo largo de estos ya dos años de pandemia Al margen de que por ahí pudimos volver Con dos shows, que uno fue en Villa María, me acuerdo Y el otro en la Plaza de la Música Cuando hicimos la presentación de Galera y Bastón Después no hicimos más nada Con este formato, que no gusta a la gente Primero, que no gusta a la gente Y bueno, segundo, que a nosotros nos gustaría festejar los 20 años Como antes, ¿no? Que sea masivo Y ojalá que para noviembre o diciembre Ya habiliten a un 80% de la capacidad del local Donde vayamos a festejarlo, ¿no? Pero bueno, no obstante, seguimos haciendo cosas Produciendo cosas, grabando, haciendo feed con músicos de otros lares Así que no Y ahora vamos, estamos haciendo un disco vinilo Que eso también detiene bien precisa el tuta Vamos a hacer también un CD Vamos a hacer un DVD también En honor a los 20 años, ¿no? Pero te voy a repetir Nos gustaría festejar los 20 años Como lo hacíamos antes, ¿no? Que vaya toda la gente Ya no con mesas y sillas Que ese es el deseo de nosotros, ¿no? Y de la gente también que está expectante a eso, ¿no? Marcelo, en las incursiones que yo he hecho por el estudio de Marcelo Siempre que necesita un cantante me llama Ah, qué bien No, es muy interesante ver un poco lo que decía Wally recién Cómo ustedes han comenzado a trabajar para otros puntos del mundo Trabajando para otros artistas de este rubro o de otro rubro Haciendo duetos Algunos de ellos hemos presentado acá Eso, digamos, la pandemia permitió también eso Abrir un poquito el ingenio y buscar por otros lados ¿Me toca a mí? Sí, 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 para vos Marcelo, sí Ah, bien, bien Sí Bueno, obviamente por las restricciones O sea, estamos limitados al 100%, ¿no? Pero por suerte se abrieron esas puertas Como bien decías vos Bueno, tuvimos la suerte de grabar con Miri Quesada Después hay una producción ahí pendiente que va a salir Con otros artistas Y casualmente hace poquito tiempo estoy en contacto con una gente Nosotros tenemos un tema Si no, mal recuerdo Wally es... No sabía, ¿verdad? De Yeika De Yeika Bueno Sí, estamos viendo Viendo de qué manera Hacer ese feat ¿No es cierto? Con esta gente de allá Esta mujer Esta cantante La verdad que Nosotros hemos grabado dos temas de ella Y bueno Vamos a ver si podemos hacer una nueva versión del tema Está bueno Bueno, y Tuta ¿Cómo va a ser el festejo hoy de los 20 años? Claro Desde casa ¿Cómo lo van a hacer? Esto es muy raro de festejar los cumpleaños en pandemia Pero algo habrán pensado Que sea un asadito Un cumpleaños Algo Tuta, contame Bueno, ahora estamos terminando de grabar el disco de los 20 años Que va a salir en vinilo Este es un gusto que nos vamos a dar Sacar un disco El famoso disco de pasta Sí Para el toque a disco Que va a venir acompañado con un CD Es un álbum doble Y los festejos quedamos sujetos a las disposiciones Sobre las habilitaciones que existan Un espectáculo y un evento de esta característica Para los 20 años del grupo Y fiel al estilo de como hemos festejado siempre Merece un lugar acorde Con un aforo importante Este Porque si no No tendría sentido Este Con las habilitaciones que hay festejar Porque No entrarían todos Claro Así que estamos Esperando que Que esto más o menos se acomode Creemos que se puede acomodar Que es una decisión política nada más Y bueno Ojalá que Esas decisiones Nos acompañen para poder festejar No solo a nosotros Sino que a todos Los grupos Que puedan salir a trabajar Claro Que estén dignamente Como corresponde Tengo entendido Que hoy hay una reunión O mañana Con las autoridades gubernamentales Para avanzar Con el tema de las burbujas Sí Que no es lo ideal Obviamente que no es lo ideal Pero me parece chicos Que sería un pasito adelante ¿No? Un poquito para ver Adelante Es relativo El tema En obra sanitaria En Buenos Aires Lo han puesto de manifiesto Este Son unas piolas Unos corrales de piolas Y la gente Cuando la gente Empieza a tocar Este Se termina toda la burbuja Es inviable Que la gente Ante Ante la emoción Y el éxtasis Respete un corral Acá hay que hacer Como Estados Unidos Como el Mario En el Square Garden Por ejemplo Comprar la entrada Si tenés las dos vacunas Y podés entrar normalmente Me parece que esa sería La decisión más razonable En función de una industria Está fulminada Ojalá Bueno El tema es que lleguen las vacunas Hoy nos enterábamos Que hay 6 millones Aparentemente 6 millones de vacunas guardadas Guardadas Bueno No sé para qué Con esas vacunas Se podrían reactivar Entre otras cosas Este rubro Este rubro Bueno chicos Queríamos saludarlos Básicamente Enviarles un gran abrazo La admiración El agradecimiento Por la colaboración Y festejar con ustedes Con el mate de la tuta Que no convida Él solito Toma mate Un gran abrazo Para los tres Y que lo hagan extensivo A toda la gente Que trabaja Con ustedes Y que sea un Un feliz cumple Y lo postergamos Al festejo Para cuando se pueda Un fiestón Nos podemos armar de esto Sí, claro Sí, bueno Le cedo a Marcelo Agradecido A todos Este A todos Este Integrantes sabrosos A los actuales Y bueno A los que han pasado A los 20 años A Arceles también Y por supuesto A nuestra familia A Paola Mi esposa Por el aguante De siempre A Mili Que Mili Es un motorcito Que me da fuerza Para seguir En esto Tan lindo Que es la música Y bueno Muchachos A usted En persona Tuta Gringo Gracias por el respeto Y gracias por confiar siempre Lagi Un saludo A el ¿Cómo se llama? El asesor El asesor Sí El asesor Que tiene buena data Y muy precisa Así que Le mando un abrazo Y los chicos Que entrenan conmigo Son este Agustín Olivera Y Tommy Tommy Le mando un abrazo Que lo dice Son amigos Del gimnasio Bueno Entrenan conmigo Pero no No soy profesor Bueno Marcelo Un abrazo grande También para vos Muchísimas gracias Lagarto Muchísimas gracias Por todo esto La verdad que Feliz cumpleaños Sabroso Y vamos por más Vamos por más Vamos por más Tuta Un abrazo grande Gracias Salud 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 Muy amables Bueno Gracias Gracias Feliz cumple Para Sabroso Es una forma de Saludar A los grandes grupos De Córdoba Bueno Aplauso y feliz cumple Lo único es que Vamos a postergar Para dentro de unos días Y por supuesto Unos meses El festejo Ahora cuando lo hagamos Chao No nos para nada Chao chicos Un abrazo grande Chao Chao Bueno Muy bien Las 11 con 27 minutos En la República Argentina